lo han envenenado al presidente, en realidad han sido presiones constantes de llamadas, de por qué se entrevistaba a tal o cual, bueno, voy a tratar de ser lo más detallista posible para aclarar las expresiones. Lo que sucedió fue, el día jueves, el señor ministro se comunicó conmigo y me pidió urgentemente ir a su despacho cuando yo estaba a portas de realizar este viaje que estoy realizando en este momento, me encuentro, como ustedes han afirmado, en Madrid para la presentación de la edición española de mi libro, en un viaje totalmente privado, pagado de mi peculio y además solicitado con el permiso con varias semanas de anticipación. Y entonces cuando me llamó a su despacho me dijo, yo pensé que era para algún tema de coordinación y en ese momento el ministro me dijo que lamentablemente me tenía que pedir la renuncia y le pregunté por qué, qué había sucedido, qué problema había y todo. Y en ese momento me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia, no me pediría la renuncia, que había sido el mejor presidente, estoy repitiendo casi literalmente las palabras de él, el mejor presidente que había tenido IRTP, pero me dijo, lamentablemente lo han envenenado al presidente. En realidad han sido presiones constantes de llamadas, de por qué se entrevistaba a tal o cual persona. Por ejemplo. Uno, por ejemplo, que recuerdo, porque se entrevistó a Milagro, a la ex congresista Milagro Salazar, ¿no? Por ejemplo. O sea, no querían que ellas salgan en el canal de todos los peruanos. Sí, sí, o sea, mira, es que la verdad que creo que deberíamos ver, en todo caso, yo le dije, mira, pero ¿cómo vas a, cómo hacemos? ¿Vas a presentar tu renuncia? Mira, le digo, pero es que, Francesco, realmente, y disculpe el tuteo, era como me relacionaba con él, le digo, es que no entiendo, no me estás dando una razón real sobre por qué, qué cosa es lo que ha incomodado, qué específicamente, cuáles son las razones para que me pidas la renuncia. O sea, ha habido alguna falta grave, hay alguna irregularidad, alguna cosa que yo no estoy sabiendo en este momento. Creo que el canal está bastante bien, o sea, mi evaluación es que los medios del Estado están bastante bien. Me dijo, mira, hay mucho malestar, realmente, por las coberturas y estas cosas, ¿no? Y entonces le dije, mira, en este momento no te puedo dar una respuesta, discúlpame, me has sorprendido, no puedo seguir hablando contigo y me retiré del día. Bien, amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos a través de La República Televisión en Sigrid.p. Estamos escuchando las declaraciones del expresidente del IRTP, Hugo Coya. Ayer se ha confirmado que fue sacado del cargo de una manera intempestiva, como él lo tuiteó, y que ha generado bastante polémica porque ha trascendido de que esta salida de Hugo Coya fue debido a una injerencia que habría tenido el ministro de Cultura, Francisco Petrosi. La polémica también se ha desatado en torno a que el canal del Estado, como este Perú, no debería estar exactamente alineado a una determinada perspectiva del gobierno, como lo ha denunciado ayer Hugo Coya en cuarto poder, y que además, según también ha manifestado, hubo serios cuestionamientos de parte del ministro Petrosi cuando él asumió el cargo de ministro de Cultura a Hugo Coya porque se entrevistaba a personas que eran opositoras al gobierno, como ya lo mencionó a la congresista fujimorista Milagro Salazar, o también como ha trascendido por la cobertura que se realizó, o que realizó Tepero en su momento, a la excarcelación de la señora Keiko Fujimori la semana pasada. Además, Palacio Gobierno ha respondido respecto a todo esto, señalando que están respetando la libertad de prensa, aclarando esta situación, pero lo que también queda un poco en duda es quién va a ser el reemplazo de Coya en este importante cargo, quién va a ser el nuevo presidente del IRTP y el que va a manejar el canal de todos los peruanos. Además, el ministro de Cultura, Francisco Petrosi, ha declarado esta mañana, primero, no va a renunciar al cargo, segundo, él rechazó que haya tenido injerencia, pero tercero, sí admitió de que él iba a pedir a Coya de que renuncie, pero una vez de que Coya vuelva de Londres. Pero por distintos X motivos, luego le pidió, luego la renuncia o su pedido de que Coya abandone el IRTP se hizo cuando él ya no estaba en el país. Eso fue también lo cuestionable. Además, ¿qué tenemos para hoy? El Pleno del Tribunal Constitucional va a elegir hoy a su nuevo presidente. ¿Quiénes son los candidatos? Augusto Ferrero y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. A favor de la candidatura de Ferrero estarían los magistrados Ernesto Blume, José Luis Ardón y a favor de la candidatura de Eloy Espinosa estarían la magistrada Mairelena Ledesma y el magistrado Miranda. ¿Cuál es el punto discordante? El voto que va a definir esta elección, el del magistrado Carlos Ramos. Al igual que pasó con el habeas corpus de Keiko Fujimori, el voto de Ramos va a ser el determinante. Pero hay que explicar algo. Para que a un magistrado le elijan presidente del Tribunal Constitucional necesita cinco votos. Ninguno de los dos candidatos los tiene en ese momento. Por lo cual, lo que se especula es que habría una segunda vuelta en esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Además, ¿qué tenemos para hoy? La ex ministra, la ex vicepresidenta de la República, la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, ex congresista, oficialista, señaló de que han pasado ya más de dos meses de la disolución del Parlamento y que la situación política de nuestro país no se ha resuelto en nada. Ella ha declarado esto a un medio nacional, criticando de que la medida del presidente Martín Vizcarra no era necesaria en el momento que se pudo haber ampliado el diálogo, de que en ese momento las elecciones parlamentarias no eran la solución a la crisis política. Pero bueno, para hablar de todos estos temas, ya nos acompaña, ya nos acompaña en los estudios de RTV, el ex congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, para conversar sobre esta declaración de la ex congresista Mercedes Arauz, quien ha señalado de que no era necesaria la disolución del Parlamento. Señor Arce, bienvenido a la multiplataforma RTV. ¿Cómo está? ¿Qué opina al respecto de esta declaración? De todos buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, la posición que tiene en este caso la señora Arauz viene a correlación a la situación que ella vivió el día que se cerró el Congreso. Fue irregular su juramentación y definitivamente le ha descolocado en el tema político y entiendo tal vez la expresión referente a que no se ha avanzado mucho en relación a lo que viene sucediendo en torno a este tirijala que se dio en su momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo concreto es que el Congreso está cerrado, se tiene solo la Comisión Permanente, a pesar del empecinamiento, sobre todo del señor, del presidente de la Comisión Permanente, que en todo momento menciona que él es presidente del Congreso. El Congreso ya no, ya no existe. El Congreso está cerrado, hay una convocatoria a nuevas elecciones y definitivamente lo que tiene en este momento es el Ejecutivo toda la disponibilidad para emprender sus programas, sus proyectos. Pero lo que estamos viendo son una serie de errores que se vienen cometiendo. Sería otra cartera, otro ministerio en cuestión. Ya hubo el problema con el MIRIS en un primer momento después fue el Ministerio de Salud, ahora entra el cuestionamiento al Ministerio de Cultura y eso también nos deja cierta desazón en la población porque más allá del cierre del Congreso no se estaría abordando en realidad los temas preponderantes de atención que demanda el país. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar las declaraciones de la ex congresista Mercedes Araoz sobre ese tema. Es muy girando, o sea, yo he sido franca, honesta con él, explicarles cuáles han sido mis posiciones, pero ya en lo último, la decisión que yo considero incorrecta que fue la de cerrar el Congreso de una manera fáctica, que además eso no existe, o sea, en la Constitución, por lo menos desde mi perspectiva. Estigo pensando, la Constitución es muy clara. O sea, no ha cambiado usted que... Había cuenta, había posibilidades de seguir dialogando, buscando el diálogo y encontrar salidas. Evidentemente, yo no digo que el Congreso sea el espacio de las maravillas, pero después de dos meses, el cierre del Congreso no ha resuelto nada para el país. No creo que sea una solución. Para mucha gente sí, ¿no? No sé. ¿Le da una sensación de tranquilidad que no tenía? Probablemente, pero yo creo que era muy mala la confrontación, pero era mala desde que empezó porque usar dos herramientas constitucionales que son muy importantes, pero que deben ser de extremo uso hacia el final realmente, que era tanto la vacancia como la usaron mal el fujimorismo y sus aliados y el señor Bacador que acabamos de ver, así como el tema del voto de confianza para poner y enardecer al Congreso, creo que son malos instrumentos porque el Congreso tiene una obligación, así como el Ejecutivo, de dialogar y encontrar los consensos para lograr el bienestar de la población. Bien, estas fueron las declaraciones de la ex, de la vicepresidenta, Mercedes Arauz. Eso es lo que quería preguntarle con el Eje congresista Arce, ¿vicepresidenta o ex-vicepresidenta? Cuando disolvieron el Congreso ella juramentó de una manera un poco rara como reemplazo de Martín Vizcarra, pero lo que ha quedado así en el limbo es ¿ella vicepresidenta o ya no es vicepresidenta? Ahí hay toda una controversia. Formalmente debería seguir siendo segunda vicepresidenta dentro de la terna del Ejecutivo. Primero fue Kuczynski que se retiró, ahora queda el señor Vizcarra y su vicepresidenta es la señora Arauz porque la renuncia la tiene que presentar al señor Vizcarra como corresponde. En ese momento no hubo ninguna renuncia al señor Vizcarra, solo fue a través de medios públicos que ella desistió de asumir la responsabilidad de la presidencia de la República a los dos días que se tomó la decisión de disolver el Congreso de la República. Hace unas semanas se pronunciaron al respecto formalmente y legalmente todavía seguiría siendo vicepresidenta porque no se formalizó. Pese a que hubo un desacato a la autoridad con esa juramentación. Ah, por eso te digo la controversia, pero también podamos sumar otro tema reglamentario que las renuncias del presidente, el vicepresidente en ejercicio y en función. Por ejemplo, si Vizcarra renunciaría debería ir esa renuncia al Congreso de la República. Eso es lo que establece la formalidad. Pero ya no existe Congreso. Cuando habría un nuevo Parlamento recién él podría asumir esa responsabilidad si es que él toma esa decisión. Pero en el caso específico ella era una presidenta de facto en evidente contraposición a lo que dice el reglamento y no se habría procedido con la renuncia efectiva. Entonces, en concreto, sigue siendo vicepresidenta. Esta actitud que ella tuvo de desconocer una resolución del gobierno en su momento casi le ponen una banda presidencial en un futuro cuando se instale un nuevo Congreso quizás ameritaría una denuncia constitucional. Mira, es un escenario probable inclusive para el propio Vizcarra haciendo... Por la disolución. Por la disolución. Si le buscan tres pies al gato vamos a hacer claros objetivos. Buscándole tal vez la sin razón porque la cuestión fáctica es que ya está disuelto el Congreso fue lo correcto fue respaldado por la población hay legitimidad y lo más importante se está siguiéndose un proceso para una nueva elección de un nuevo Parlamento. Pero en el futuro en el Parlamento los congresistas si consideran podrían abordar con una acusación constitucional al propio presidente de la República en este caso a la segunda vicepresidenta la señora Mercedes Araos si es que estiman por conveniente como a los propios congresistas que han tomado una serie de decisiones que han estado perjudicando al Estado inclusive obstruyendo la labor de la justicia relacionado a conflictos de intereses como es el caso de Fuerza Popular tendrán que responder en su momento la congresista Barta por ejemplo respecto a la comisión La Vallarta. ¿El gobierno en esos dos meses desde su punto de vista ha desaprovechado o ha aprovechado esta especie de luna de miel post disolución del Congreso? Mira yo he visto los decretos de urgencia que se han emitido que guardan correlación por ejemplo con el tema de la aprobación de la ley de presupuesto que es muy importante para el país porque el país no puede paralizarse el país tiene que continuar con su actividad tiene que seguir desarrollando y en ese marco tal vez ha seguido el camino pero siento que había una expectativa y si había una expectativa de parte de la población para abordar temas muy sensibles como la reconstrucción del norte tema de los conflictos sociales relacionados a actividades extractivas temas de derechos laborales el tema de las AFPs en realidad son temas bastante sensibles que se han ido postergando y que ahora tienen todavía porque les queda un poco más de dos meses para seguir emitiendo decretos de urgencia que permitan encaminar al país ellos han presentado un plan de desarrollo ahí venía mi cuestionamiento y ya están más de un año en el gobierno no pueden presentar un plan más bien deberían presentar su programa que vienen ejecutando y que está en marcha sabiendo que tenemos un poco más de año y medio de gestión todavía de gobierno en este lapso han habido ya dos ministerios o tres ministerios cuestionados el MIDIS en ese momento con Jorge Meléndez el Ministerio de Salud con la señora Zulema Tomás y ahora el Ministerio de Cultura con Francisco Petrosi con lo que ha pasado con el señor Huocoya si hubiera Congreso en ese momento esta situación hubiera meritado una interpelación para cada uno de estos miembros del Ejecutivo de hecho que si hay que ser muy responsables en este aspecto han habido errores han habido denuncias que correspondían a un pliego interpelatorio para poder aclarar justamente la situación de esas denuncias que de alguna manera trastocaban el normal funcionamiento de los ministerios correspondientes se entiende que ahora que no hay Congreso más bien es sorprendente que tengan la presión social la presión mediática como contrapeso a ese poder que tiene el Ejecutivo y eso es saludable también en democracia no es que hay una dictadura porque en una dictadura definitivamente no se podría dar esos casos tendrían que mantenerse inclusive en sus cargos algunas personas que estarían cuestionadas pero evidentemente eso muestra también del otro lado una debilidad de parte del gobierno sin tener el contrapeso parlamentario para poder hacer el ejercicio de control político porque hay estos cuestionamientos dentro del gabinete en carteras determinantes como es la cartera de inclusión social la cartera de salud y ahora el tema de cultura entonces eso muestra también la debilidad que tiene el gobierno básicamente la debilidad es porque no tiene el soporte político no tiene una organización política no tiene un equipo que le dé ese sostén para que pueda seguir gobernando ha tenido muy buenas decisiones con el tema del cierre del Congreso y algunas actividades determinantes pero también es una autocrítica para ellos para darse cuenta que para gobernar se requiere una organización que te respalde que tengas ese peso político para poder tener la fortaleza de afrontar crisis como la que se viene presentando con el Ministerio de Cultura le cuesta le cuesta al presidente Vizcarra desapegarse de su círculo de confianza se lo digo porque en su momento Meléndez él renunció pero no era expresamente porque el jefe de Estado se lo haya pedido y ahora en el caso de Petrosi él ha dicho que no va a renunciar tampoco ¿cree que al presidente de la república le cuesta desapegarse este círculo que lo defiende obviamente defiende su programa de trabajo ¿no? Siento que tiene un círculo muy pequeño y que evidentemente no le alcanza para poder gobernar el tema el tema del gobierno trasciende más allá del club de amigos o del grupo del entorno cercano la posibilidad de gobernar requiere capacidad de concertación requiere la capacidad de buscar aliados estratégicos para gobernar el país porque se entiende de la complejidad y por eso tal vez la estrategia de Vizcarra de trabajar mucho con los gobiernos regionales como un contrapeso en su momento frente al legislativo y ahora en esta circunstancia pero también esa es una debilidad que él también debería estar trabajando paralelamente que es como amplía ese espectro de no solamente tener tecnócratas no solamente tener amigos sino buscar una visión de construcción de país buscando otros espacios mayores que le permita garantizar por ejemplo que haya legitimidad cuando se obra en temas tan determinantes como lo que acabamos de expresar lo que ha pasado con Coya desde su punto de vista señor Arce atenta contra la libertad de expresión por supuesto por supuesto lo expresado por el señor Coya ayer en un programa dominical es bastante grave que un ministro de estado esté cuestionando la línea editorial esté cuestionando inclusive un supuesto direccionamiento cuando se entiende que un medio de comunicación como principio básico tiene la pluralidad y la posibilidad de que la población pueda conocer todos los espectros posibles de la noticia eso genera cierta cierta preocupación y deja muy mal parado al ministro más aún sabiendo que televisión nacional y radio nacional son los medios de comunicación que tienen cobertura donde no llegan los medios privados o donde no llega la mayor cantidad de medios de comunicación entonces por ende la única información que tiene cierto sector de la población es la información que recaba de televisión nacional o de radio nacional en consecuencia se requiere pluralidad y dejar de instrumentalizar un espacio tan interesante como son estos medios de comunicación estatales de acuerdo a los intereses de gobierno recordemos lo que significó el canal del estado y la radio del estado en el gobierno de Ollantumala en el gobierno de Alan García y podemos seguir enumerando entonces eso no puede ser posible que los medios de comunicación del estado estén al servicio de la tienda política que está gobernando es al revés debería estar al servicio de todos los peruanos el ministro Petrosi cuando era congresista integró la bancada liberal y antes fue de fuerza popular para usted con toda esta turbulencia ¿él es liberal o sigue siendo fujimorista? yo tengo una apreciación muy personal he conocido al señor Petrosi tengo el mejor de los conceptos bien comprometido con el tema cultural pero evidentemente lo mencionado ayer por el señor Coya lo deja muy desubicado muy mal parado frente a la opinión pública y tendrá que contestar más allá del tema de cuál es su posición ideológica su posición política entiendo que al tener una responsabilidad tiene la obligación de defender la política de gobierno pero es muy distinto defender la política de gobierno a transgredir los elementos los cimientos diría de la libertad de expresión más aún sabiendo que se tiene la responsabilidad como estado de garantizar una información objetiva hacia la población y el reconocimiento del trabajo al señor Coya él ha permitido por ejemplo tener gracias a su gestión programas de televisión en nuestros idiomas originarios de nuestros pueblos nativos de nuestra población indígena que permanentemente ha sido postergada y que ha sido reconocido a nivel mundial los noticieros en Quechua en Aymara en Aguajún ha permitido que el mundo conozca la riqueza intercultural que tiene el Perú entonces en vez de felicitar de fortalecer de asignarles mejores presupuestos y darles toda la amplitud me parece gravísimo la situación en la que está expuesta en este momento el señor Petros en otros temas hoy el tribunal constitucional elige a su nuevo presidente ¿qué opina al respecto? hay dos candidatos el magistrado Augusto Ferrero y Eloy Espinosa Augusto Ferrero votó a favor de la liberación de Keiko Fujimori y Eloy Espinosa votó en contra ¿qué perspectiva le deja? lo primero es que hay que entender que el tribunal constitucional hay dos facciones bien determinadas que siempre votan en grupo y en cierto sentido a favor en este caso en el tema de Keiko Fujimori con el respaldo estaría el señor Ferrero y los que votaron en contra estarían de acuerdo con el señor ¿se ha politizado este instituto? eso es lamentable porque al final yo entiendo bien al ser el órgano interpretativo máximo de nuestra constitución debería ceñirse a los parámetros de la judicatura refiriéndose estrictamente a su interpretación legal jurídica de la constitución ahí no debería haber ningún trasfondo político pero es más que evidente el sentido y el contrasentido de sus resoluciones recordemos lo que dijeron en el caso de la señora Nadine Heredia y Ollantumala para su liberación y ahora lo que ha sucedido en el caso de la señora Keiko Fujimori inclusive la interpretación particular singular según lo que se establece del señor Ramos que si se entiende es inclusive contradictorio pero se ha centrado solo en la decisión de la liberación de Keiko Fujimori y generando hay un vicio que le permite en este momento a la Procuraduría del Poder Judicial presentar una una medida para que se revoque la la decisión de liberar a Keiko Fujimori porque evidentemente se requería cuatro votos como está establecido y han explicado los especialistas respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional el voto la decisión tiene que coincidir con los fundamentos en este caso el voto de Ramos si bien coincide en la decisión con estos con Blume y con Saldón y Ferrero pero no coincide con los fundamentos del veredicto ahora y ese es el argumento más objetivo que tiene en este caso el Poder Judicial a través de la Procuraduría para pedir que se enmiende este error que se ha cometido porque se requería cuatro votos que coinciden como tú lo acabas de expresar y eso lo han explicado los especialistas los constitucionalistas respecto a una decisión del Tribunal Constitucional tiene que coincidir no solamente el tema de la aprobación de la posición sino los argumentos que ellos tienen los fundamentos para poder tener los cuatro votos ¿habría una parcialización del TC si eligen hoy a Ferrero como nuevo presidente? lo primero expresarte que en un estado de derecho tenemos que ser respetuosos partamos de esa premisa si eligen a Ferrero o a Eloy Saldaña bienvenidos nosotros tenemos que ser respetuosos de esas decisiones pero es más que evidente eso no es óbvio para quedarnos callados de ver que hay dos posiciones contrapuestas con dos direccionamientos que evidentemente al final recae en uno de ellos la decisión de si la balanza va a atender a un lado o a otro pero lo que se espera es que haya una segunda vuelta donde se pueda tener los cinco votos que legitime la elección de alguno de los dos altos magistrados me mencionó algo importante que es el tema de la Procuraduría del Poder Judicial hoy también vence el plazo para que el procurador Johnny Tupayaki si mal no recuerdo presente este recurso de nulidad que ya el viernes alcanzó el fiscal José Domingo Pérez confía en la Procuraduría del Poder Judicial teniendo en cuenta de que ese señor fue asesor de Octavio Salazar y fue designado por el presidente de esta institución José Luis Lecaros y según ha trascendido el procurador del Poder Judicial tendría algunas cercanías con el fujimorismo y tendría algunas cercanías entonces con gente allegada presuntamente inclusive a todo este grupo que ha estado coftando el Poder Judicial hay que tener bastante cuidado con ese tema pero más allá es importante lo que viene sucediendo ahora estamos visibilizando el tema entonces él como procurador ojo al ser procurador él no defiende los intereses particulares de alguien él está defendiendo en este caso los intereses del Poder Judicial y por ende los intereses del Estado si él transgrede y no hace ejercicio de su función jurisdiccional de defender la institución en este caso el Poder Judicial en una sentencia del Tribunal Constitucional él estaría cometiendo una falta grave evidentemente él va a tener que presentar la preocupación más bien iría en el contenido del sustento de la presentación de esta demanda que tendría que hacer porque podría direccionarse de tal manera que no tenga los suficientes argumentos y que simplemente se desbarate al momento de sustentarlo entonces a mí me preocupa más el contenido porque de hecho que va a tener que presentarlo para eso es procurador del Poder Judicial Ahora en el papel tomando los argumentos de cada magistrado y tomando el pedido del fiscal José Domingo Pérez de su punto de vista Keiko debería volver a Santa Mónica a tener la prisión preventiva Mira yo no soy juez no quisiera hacer ese tipo de apreciación porque inmediatamente podría saltar el hecho del ser de izquierda la animadversión el odio que siempre pregonan los fujimoristas lo objetivo es que tenemos que circunscribirnos a lo que dice la ley y definitivamente acá hay un vicio procesal en la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional que tendrán que aclararlo que tendrán que corregirlo y evidentemente tomar una decisión si regresa a prisión es la decisión que tomará el Tribunal Constitucional si no regresa también pero lo importante es que de una vez los fiscales deberían iniciar ya con la acusación fiscal para que se inicie el proceso judicial y de una vez por todas se tenga que esclarecer en este caso por parte Keiko Fujimori y sobre todo toda la carga procesal y los medios fácticos que existen colaboradores eficaces hay información de cuentas bancarias hay el pitufeo ha habido el chat la botica de cómo se bloqueaba desde el Congreso de la República el proceso judicial creo que hay suficiente carga documentaria carga procesal carga de pruebas que pueda garantizar una acusación fiscal y de una vez se abre el proceso porque esto lo que estamos viendo y es muy importante que la población sepa es simplemente la suspensión de una medida preventiva como es el caso de la prisión preventiva que se le ha entregado Keiko Fujimori a ella no se le está eximiendo de la responsabilidad no es que ella sale de la cárcel y sale triunfante porque le han exculpado de su responsabilidad al contrario su situación legal es mucho más compleja con las declaraciones que acabamos de tener de la gente de la Confier del grupo Credit Core que le han entregado dinero en efectivo para terminar la última pregunta ¿cree que la liberación de Keiko Fujimori va a reforzar a fuerza popular en este proceso electoral o ya hay que dar por sentado de que esta agrupación política en base al desempeño que tuvo en esos tres años ya tiene un desprestigio quizás consolidado ante cierto sector de la ciudadanía hay dos realidades en esa circunstancia y hay que ser hidalgos a reconocer el fujimorismo tiene un sector duro un 8% más o menos del porcentaje de electorado que siempre va a votar por el fujimorismo seamos seamos realistas en ese aspecto pero del otro lado también es consciente de que Keiko Fujimori en este momento está totalmente descalificada que hay alguna posibilidad para que ella pueda liderar nuevamente la candidatura a las presidencias a la presidencia en el año 2021 es prácticamente imposible por todos los cuestionamientos y más aún los procesos judiciales que tiene en marcha pero lo concreto es que esta circunstancia causa más bien indignación en la población mi percepción es que al final no le hace nada bien a este proceso electoral si hubieran tenido en otro escenario la liberación de Keiko Fujimori hubiera sido mucho más interesante para sus intereses electorales pienso que va a afectar las candidaturas que tienen en este momento para el Congreso de la República en las próximas elecciones del 26 de enero bien muchísimas gracias por habernos acompañado el congresista ex congresista de Nuevo Perú Richard Arce quien estuvo analizando con nosotros la coyuntura de estos últimos días y como bien resaltamos hoy el Tribunal Constitucional elige a su nuevo presidente estuvo en la mesa de conducción Diego Quispe aquí en Sigrid.p conmigo será hasta una nueva edición nos vemos que nos vemos en la mesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.